Hola chicas, bienvenidas, este es su canal, les saluda su amiga Gaby Barra, el día de hoy vamos a hacer esta bonita flor que podemos utilizar en diferentes proyectos, en algún cinto para maternidad, alguna diadema mexicana es una flor grandecita, la pueden utilizar en lo que más les gusta y bueno vamos a estar ocupando tela raso americano pueden utilizar de las diferentes telas que ustedes quieran, vamos a utilizar un centrito, hay tela tafeta, hay raso americano, raso de novia a mi me gusta que la textura de la tela esté gruesa, entonces ustedes elijan la que más les guste y que se pueda quemar bueno aquí corté a lo largo de toda mi tela una pieza de 10 centímetros esta pieza la recorté y bueno ahorita la estoy doblando a la mitad, entonces me quedaría de 5 centímetros con el doblez y estoy planchándola, en la parte de arriba ya la tengo dobladita, miren es mi pieza de 10 centímetros a lo largo de toda la tela y dobladita a la mitad y pasada con la plancha, ya la tengo aquí planchadita delante y bueno la doblé a la mitad de lo largo de mi tela, exactamente a la mitad y voy a hacer otro doblez para que quede en 4 partes de esta manera, aquí dejo un pequeño espacio porque siempre la tela tiene aquí como una tirita que se deshilacha que es el bordo, entonces aquí vamos a cortar esa piececita ya que doblo en 4 partes, checo más o menos que tamaño me queda, más o menos son 40 centímetros entonces checo de cuántos espacios puedo hacer mi corte y aquí tengo mi cartoncito, este cartón mide 2.5 centímetros y voy a hacer los pétalos de ese tamaño pero primero voy a cortar este bordo que tengo aquí para empezar a hacer mi corte de mis pétalos aquí voy a acomodar bien la tela para que no se me mueva pero primero voy a cortar lo que les digo que es el bordo de mi tela aquí cortamos y ahora vamos a medir con nuestro cartoncito los 2.5 centímetros y cada 2.5 centímetros vamos a hacer un corte el corte va a ser de la siguiente manera ponemos nuestro cartoncito, mide 2.5 centímetros, lo largo no importa vamos a venir y agarrar nuestra tijera y vamos a hacer el corte pero no vamos a llegar hasta el término de lo que es la tela vamos a dejar aproximadamente 1 centímetro o menos de 1 centímetro para que quede así de esta manera mi primer pétalo o los pétalos y así vamos a seguir haciendo el corte todo lo largo de lo que es mi tela vayan acomodando para que les quede lo más parejito posible yo utilizo el cartón para que mis cortes me queden parejos para que no me quede uno más grande y otro más chiquito sino que me queden todos uniformes de una medida entonces voy cortando recuerden que no tiene que terminar el corte y el corte lo estamos haciendo por donde está lo dobladito de la tela abajo y donde nos queda nuestra abertura no sé cómo explicarles pero para decirles que tienen que cortar empezar el corte por donde está la abertura que se juntan las dos telas por donde tenemos el dobladito nos va a quedar exactamente así espero que me dé a entender y bueno chicas me da mucho gusto saludarlas después de un tiempo de estar de vacaciones fueron los 15 años de mi hija anduvimos de fiesta y pues después nos tomamos un pequeño descanso para estar con la familia pero ya estamos aquí de nuevo con ustedes contenta con todos los ánimos para seguir adelante creando y trabajando esto que es lo que me encanta las flores y los moños y miren así me van quedando mis piezas vamos a cortar todo lo largo aquí estoy adelantando el vídeo un poquito y vengo midiendo si ustedes están checando vengo midiendo aquí en esta parte donde tengo mi doblez que doble en cuatro partes ya ven tengo que tener yo mucha precaución al hacer mi corte miren aquí estoy haciendo un corte y todavía me queda para hacer otro corte más de 2.5 centímetros aquí voy a cortarlo y me va a quedar un pequeño espacio ese pequeño espacio que me queda junto con lo que está doblado me hace otros 2.5 centímetros de tela no importa si te queda un poquito más grande o un poquito más chiquito de todos modos al momento de acomodar nuestra flor no se va a notar entonces miren así me quedan los cortes si ven se miran más o menos parejos ahora lo que vamos a hacer es redondearlos miren yo doblo agarro un solo corte lo doblo de esta manera y ya traigo mi tijera y hago el corte redondeadito miren y me está quedando así mi pétalo y voy a hacer lo mismo con todos los bordes si ustedes están viendo estoy agarrando una sola tira una sola tira de la tela y estoy cortando uno por uno lo que son las partecitas de 2.5 centímetros no estoy cortando de varias piezas estoy cortando de una sola de una por una y pues así voy a hacer lo mismo todo lo largo de la tela todo lo largo de la tela que tenemos ahí marcada chequen bien que les queden redonditos los cortes miren ahí ya los tengo y bueno voy a adelantar y vamos a hacer todo eso con la tela miren aquí ya la tengo todos los bordes cortaditos redondeados de la misma tela al estar planchado queda como más firme sienten ustedes que se conjunta toda la tela de abajo y la de encima porque nos está quedando doble entonces se siente una textura muy bonita en la tela queda gruesecito y le va a dar mucha forma a lo que es nuestra tela miren yo aquí me di en esta parte me di lo que son 55 centímetros y hice un corte si son los 55 centímetros y todavía no se termina lo que es el petalito corten hasta donde termina el pétalo entonces lo que me resta los 55 centímetros van a ser para la florecita que va en el centro van a ser dos capas para la flor que va en el centro son los 55 y el resto que me queda de tela va a ser para la base de la flor ahora lo que hago es vamos a sellar toda la tela vamos a moldear nuestra tela para que le de forma muy bonita y bueno aquí estoy pasando calor si ven ustedes estoy pasando calor y aquí agarro individualmente mi pétalo y le voy a dar tres pellizquitos dos ustedes tienen que checar que al pasar el calor quede bien sellada la tela si ustedes dan el pellizco y quieren que quede más pronunciado y no quedó tanto vuelvan a repetirlo y miren aquí estoy agarrando de nuevo el pétalo y voy a pasar calor y a darle sus pellizcos a la tela ahí está miren como queda chequen bien que en estas aberturas entre un petalito y otro quede bien sellado para que no se les deshilache ahí seguimos pasando calor y por cada uno vamos a ir dando los pellizquitos dirán ustedes es algo laborioso si está laboriosa pero queda bien bonita chica así queda bien esponjadita repolluda no sé cómo decirles que hace que se vea hermosa igual pueden utilizarla solita en una tiarita en una diadema yo esta la quiero utilizar para un cinto de maternidad pueden utilizar para diadema de Katrina de Frida Kahlo lo que ustedes quieran utilizarla se va a ver muy bonita y seguimos sellando y seguimos dándole nuestros pellizquitos a lo que es nuestra tela y nuestros pétalos ahí está ahí estamos chicas y es hacer lo mismo en toda en toda la tela a lo largo ahí estamos otro pellizquito más recuerden que las uniones o las separaciones entre un pétalo y otro tienen que ir bien selladas y pues vamos ahí a dar tres pellizcos a cada pétalo bueno chicas aquí tengo voy a avanzar voy a avanzar ahorita en hacer las dos tiras recuerden que son dos tiras una de 50 y la otra de lo que me queda de resto de tela de largo de mi tela muy bien aquí ya las tengo todas selladitas miren que diferencia se ve bien diferente cuando ya pasamos el calor y ahora vamos a pasar hilo y aguja aquí vamos a hacer pequeñas puntadas y hay que tratar de hacerlas del mismo tamaño para que nos quede uniforme nuestra flor si hacemos unas puntadas pequeñas y unas grandes los dobleces se van a ver unos grandotes y otros chiquitos entonces hay que tratar de que las puntadas sean del mismo tamaño y pues en esta estoy dando puntadas pequeñas ahí vamos sacando un poco a poco nuestro hilo y nuestra aguja y vamos frunciendo aquí no quise adelantar nada para que estuvieran ustedes aquí conmigo viendo como lo hago la verdad que es algo muy fácil para realizar la flor y queda muy bonita seguimos pasando costura por todo por todo lo largo nos tiene que quedar más pequeñita esta flor que va arribita arribita arriba de de la bueno vamos a hacer dos flores una va abajo otra va arriba para completar una sola flor a veces chicas ahorita estoy pensando mientras estoy surciendo que me dicen las chicas que hablo mucho en diminutivo es mi modismo mi forma de expresarme he querido cambiarla no puedo porque yo estoy acostumbrada a hablar así petalito florecita y pues bueno chicas aquí el chiste es aprender y pues así es mi forma de ser y pues con mucho cariño les se las comparto seguimos surciendo hasta el final de lo que es nuestra primera capa de la flor aquí voy a fruncir vamos a acomodar recuerden que hay que darle cariño a la flor ya que la tengamos este terminada vamos a darle cariño para acomodar los pétalos y que se vea bonita aquí estoy jalando todo lo que es mi hilo estoy jalando estoy acomodando aquí desde donde empecé ahí apreté y voy a empezar a pasar por los pétalos que ya había pasado mi hilo y mi aguja unos 4 o 5 pétalos voy a volver a pasarles lo que es el hilo y ahí voy a apretar voy a apretar esta como va a ser la parte que va arriba pues va a quedar lo más apretada que puedan del centro entonces yo trato de lo más apretadita que pueda dejarla jalo jalo ahí mi hilo y mi aguja y aquí atrás voy a apretar y voy a surcir echarle por ahí unos nuditos para que no se me suelte entonces aquí vamos a remachar para que quede bien costurada porque me ha pasado que estoy costurando ya tengo las piezas listas y como no remacho se me suelta se suelta lo que es el el hilo y tengo que volver a empezar a surcir entonces tengan aquí la precaución de sellar bien su flor de amarrar bien su hilo de darle ahí ese remachadito para que se acomode y como les decía nos va a quedar la flor apretadita del centro y vamos a darle cariño acomodando nuestras piezas y pues seguimos dándole cariño a la flor acomodamos yo aquí estoy haciendo que unos pétalos se vayan hacia abajo otros hacia arriba para que mi flor se vea como más repolludita y pues el centrito bien apretadito miren ahí está apretadito ahora voy a hacer lo mismo con lo siguiente que me quedó de de mi tira vamos a hacer exactamente lo mismo a surcir y aquí la tengo ya terminada y adelantada aquí está el centro apretadito aquí si ven dejé el huequito un poquito más grande el huequito mide aproximadamente 4 centímetros y medio el que dejé de la otra flor y pues este está cerradito ahora lo que voy a hacer es ponerla de esta manera con un poco de silicón y bueno voy a venir aquí a ponerle alrededor a mi flor suficiente silicón para que quede bien pegado que quede bien pegadito que no nos quede ningún espacio sin poner y ponemos nuestra florecita la de encima si ven se ve bien repolludita miren que bonita se ve trato de con mi mano presionar hacia el centro para que baje un poquito la flor de arriba y quede parejita ahora vamos a poner nuestro centro aquí ustedes pueden ponerle un centro de pedrería como le estoy poniendo yo pueden ponerle pistilos para algunos cinturones de maternidad hasta nos piden ponerle ahí lo que son alguna resina de algún personaje o alguna corcholatita que diga soy niña o que tenga algún elefantito o algo hay muchas cositas que pueden ponerle ustedes ahí al centro yo voy a ponerle de este pegamento y también voy a poner silicón caliente este pegamento es como el de 6000 y pues pega bien también el silicón con puro silicón pueden ponerla pero que sea de extra fuerte para que no se les vayan a soltar los centros y bueno aquí mientras estoy esperando que seque lo que es el silicón estoy dando cariño a la flor moviéndola haciendo que los pétalos se vean bonitos queda lista nuestra flor como les digo nosotros le damos acomodo a la flor con nuestras manos nosotros vamos ahí acomodándola y miren que bonita queda queda muy esponjadita muy bonita y como les digo pueden utilizarla en lo que ustedes más les guste las dos florecitas así en una diadema mexicana con varios colores para una diadema de catrina en los colores que ustedes más les guste para un cinto de maternidad traen flores más chiquititas y las van acomodando de tal manera que sea la flor principal del cinto y la verdad que les queda un trabajo muy bonito miren y listo un cinturón ya aquí nomás le ponemos nuestro listoncito algún moñito que cuelgue y pueden hacerlo de la temática que ustedes gusten espero que les guste la verdad que estoy muy contenta de volverles a grabar de estar aquí con ustedes gracias por su cariño gracias por sus mensajes que me mandaron para ver cómo estaba porque no grababa videos la verdad que las extraño mucho las quiero gracias por todo y pues si eres nuevo en el canal no te olvides suscribirte te invito a suscribirte activar las notificaciones y nos vemos en un nuevo video que diosito las bendiga chao